Bueno amigos, les comento, antes de llegar a San Blas tuvimos un pequeño percance Está el camino bastante, bastante complicado El cerrucho está fuerte, feo ¿Qué nos pasó? Medio track Medio track perdimos casi, llevamos todo arriba A ver si se puede ver Nada, de casualidad lo vi que algo se cayó, frenamos Fuimos a acomodar todo Nada, pasó una camioneta de acá local Y frenaron, nos preguntaron si necesitábamos ayuda Así que la verdad que la gente local, la gente de San Blas, muy amable Nada, estamos muy cerca ya, apenas a 10 km o menos Así que bueno Nada, llegar, bajar las cosas, acomodar todo Y nos vamos a pelear Bueno muchachos, ahí estamos cargando Está lloviendo Así es que está el pantalmóvil Está hasta la marija, mira la rueda que está Ahora sí, volvemos Comenzamos una nueva etapa, esto es San Blas 20-24 Agenda gris, con un colosinado ahora Y el coche Llega de atrás Y vamos a estar cambiando Ya no No les puedo mostrar lo que está ahí, está tremendo Ahora cuando salen, les muestro un videito de curso Todo Y Le ¡No! Y Y Y Y Bueno, ahí está el grupete. 20-24, primer intento en la ría, acabamos de llegar hace 10 minutos, bajamos todo en la cabaña y ahora vamos a probar, acá todo el equipo, pinita para la ría, el río y una cañita de alrededor de 70-3 metros, es lo más cómodo. No se que viste ayer, una rata? La llamaba. Bueno, estamos cerca de la máxima, estamos en el mejor horario, nos deben quedar aproximadamente 2 horas de pesca si es que hay pesca, pero bueno, vamos a intentar. No, mirá, ahí hay otra, no es una rata, no es una rata, ahí está, ¿lo pueden ver? Ahí hay otro, mirá, ahí otro, no se va, no se va, ahí está. Sí, sí, no son ratas y no tienen cola. Ah, acá está la cueva. ¿Eso se come? Uy, qué transparente que está el agua, hermosa está. Mirá. Bueno muchachos, está lloviznando un poquito, día espectacular. Bueno, vamos a intentar hacer alguna linda pesquita. Bueno muchachos, en carne pequeño, camarón, rulito con seba que ya está puesto allá abajo. Lanzuero chico, y como verán se lo va a llover. No estamos en el mejor momento de la marea, pero vamos a intentar a ver qué pasa. Cristian ya hizo el primer lance, Beto está preparando, Gerard también armando. y yo voy por el primero. Ahí estamos. Vamos Beto, vamos Beto, el primer peje de San Blas 2024. No, boludo, la bestia que es, la bestia, la bestia, no, 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 no. Bestia hermosa, bestia hermosa. Vamos Beto, vamos Beto. Vamos a decir la verdad. ¿Cuántas veces viniste a pescar pejerrey? La primera vez, el primer pejerrey que pesco. Muy bien Beto, felicitaciones. Pará, pará. ¿La línea? La de Marce. ¿Quién la hizo? Me voy a agrandar. Líneas más dinero y más anche. Vamos. Por agrandado. A vos también te voy a agrandar. Jajaja. ¿Eh? Jajaja. Se levantó de vuelta. Sigue lloviendo. La gripe la tenemos en la puerta. El tema es que cada vez llueve más fuerte, pero vamos a seguir haciéndole la vuelta. Todavía nos queda un tiempo de pesca. Ahí está, ahí está Gerard con el segundo, Gerard con el segundo del día. Vamos Gerard, vamos papá. Chiquito, chiquito, chiquito. Es chiquito, pero es lo que son, es lo que hay. Vamos, vamos. Vamos Gerard, mostrármelo. Ahí va. Chiquito, chiquito, chiquito. Pero carnaval enguado. Yo estoy buscando eso. Muy bien, ahí tienes uno. Yo estoy buscando carnaval enguado. Ahí está. Perfecto. Adentro. Buenísimo. Vamos por más. Pará, pará, pará. Tengo pique, tengo pique, tengo pique, tengo pique. A ver. No. Me limpio. Limpitos ahí. Estás delicito. Bueno, listo. Tenemos una horita más o menos. Menos. Nos mojamos bastante. Seguimos un par, perdimos otro tanto. Vamos a cambiarnos, a adecuar un poquito más la ropa. Y a la tarde o tarde o noche intentaremos de vuelta. Por ahora vino. Se intentó. Y Beto sacó. Estas realizado el viaje a los que nos hicieron. No. 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 Gracias por ver el video.